Con miras al Bicentenario, el gobierno de Vizcarra busca que todos se unan por un solo propósito, que la nación siga avanzando ante la crisis del coronavirus y demás problemáticas. Por ello, el gobierno aseguró que todos los partidos políticos, y no solo los que tengan representación congresal, participarán de los debates del Pacto Perú. No solamente puede ser la representación parlamentaria, porque como bien lo manifiestas, no necesariamente de esa representación parlamentaria va a salir los candidatos con mayor opción para que asuman el mando del gobierno a partir del próximo año. Entonces, vamos a abrir la cancha. Obviamente, tienen que estar los partidos representados en el Parlamento, pero los que también tienen aspiraciones y son parte de los partidos inscritos y que van a postular en las próximas elecciones. Así que, vamos a abrir la cancha y va a ser todo un trabajo intenso que lo vamos a hacer a partir del próximo mes, a partir del mes de agosto. De acuerdo al jefe de Estado, este trabajo abordará cinco temas esenciales y de relevancia nacional, llegar a los 200 años de independencia del Perú en las mejores condiciones y con un consenso respecto a este pacto. Pero eso no es todo. Vizcarra agregó que hay mucha expectativa de los debates con las diferentes fuerzas políticas del país. Planteando este Pacto Perú, que creemos que es sumamente necesario para hablar sobre cinco temas que son sumamente relevantes y que debemos ponernos todos de acuerdo para que esto podamos tener las mejores condiciones. Según explicó, los actores políticos deben aprender de la experiencia de la pandemia para atender los acuerdos que la sociedad demanda en salud, educación y economía. Pero estas acciones, para el analista político Luis Herrera, no ayudarían mucho en el último año de la gestión de Vizcarra. Se está hablando como que el Bicentenario es algo que va a llegar en un tiempo donde todavía hay oportunidad de hacer temas. En gestión pública, el último año de un gobierno, es casi imposible realizar cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de logro que no venga trabajado con anterioridad. El experto indicó que las propuestas que el presidente podría trazar hasta el fin del año no verán frutos. El presidente se quiere volver un actor de plantear temas de llevar la conducción del diálogo en un momento donde en muchos de los extremos la campaña política va a estar marcada por discursos políticos muy fuertes y en gran medida contrarios y contestatarios a la acción del gobierno. Ante estas medidas que Vizcarra manifestó en el último mensaje a la Nación, Herrera insistió en que el presidente debería estar enfocado en los resultados que han dejado sus decisiones en la pandemia. Sin embargo, agregó que esto no lo ha tenido la actual gestión presidencial.